¿Son muchas escaleras? Un cuarto Bueno, vamos a subir aquí al campanario ¿Qué me decís? Son muchas, ¿la clara? Casi... casi 100 ¿Casi? Casi 100 grados ¿Ya casi? Ahorita estoy a la mitad Ahorita estoy a la mitad No estoy a la mitad Primera vez tengo el privilegio de subir al campanario Sí, cansa La verdad que sí ¿Cuántas veces al día sube usted aquí? Pues... las veces que sean necesarias ¿De verdad? Pues sí, la gente... Ahora sí, eso Bueno Lo he... Lo he hecho, hecho está Uh... La verdad que... Me sacó el jugo Bueno ¿Puedo caminar verdad? Sí, ya sé Bueno Vamos a ver qué es lo que hay en esta área de aquí Ya que pues se me dio la oportunidad de venir A lo que es La terraza El ceiling El techo De lo que es aquí en Catedral Miren Ustedes pueden ver Cómo se ve todo desde aquí arriba La verdad que da gusto Estar Sobre el techo de lo que es La bella Catedral Aquí en la ciudad de Santa Ana Es un privilegio Créanme lo que estoy Súper cansado Porque si está alto Súper alto Son como 100 escalones Dice el muchacho Más o menos ¿Verdad? Vamos a ver si podemos ver de este otro ángulo acá Parte de lo que es La ciudad de Santa Ana Miren Su estructura La iglesia también Miren Puro ladrillo Cemento El Cerro Santa Lucía Allá arriba El Palacio Justicia No sé si por el sol no puedan ver bien El hotel Hotel Libertad Miren ahí enfrente La verdad que está muy bonito Una experiencia Inolvidable Venir aquí arriba Los voy a llevar al otro extremo del frente de la iglesia Para que puedan ver Para que puedan ver Por el lado de El campanario Todavía estoy con la lengua de fuera Con el cansancio que tengo Uff La verdad que Pero me siento contento Saber de que he subido Al techo Al campanario De nuestra catedral Aquí en Santa Ana Su amigo el cipote de New Jersey Con un video más Desde lo alto Miren Muy bonito Allá está Santa Bárbara San Lorenzo Miren San Lorenzo Allá está la iglesia De Guadalupe verdad La iglesia de Guadalupe La iglesia de Guadalupe Muy bonita la vista todo acá Por allí hay una lápida ¿Por dónde? El constructor que se cayó Mientras se cayó en la catedral Oh miren Muy interesante En mayo O no se cayó el compañero dice Arturo Aguirre 1921 1921 Junio Junio O junio Perdón Junio 1921 Él se cayó de acá Él se cayó Mientras construía acá Pues Lastimosamente falleció La única persona Sí La única persona Bueno Vamos a ver de este lado Y ya casi nos vamos Porque ya están cerrando la iglesia Ah Hasta la cruz Ya que me dieron la oportunidad De subir acá Esto la verdad que Es un privilegio Vuelvo y lo repito Miren Toda la ciudad Hasta aquí pueden apreciar la cruz Arriba en el techo de la iglesia De todo lo que es la catedral Miren Ahí está El cerro Tecana Para allá atrás Hay otras colonias La verdad que Santa Ana ha crecido mucho El hospital está allá Miren cómo se ve todo Su campanario Y acá Podemos ver Podemos ver Todo lo que es El Palacio Nacional La Alcaldía El Ex Banco Salvadoreño El García Rossi Y parte de lo que es Todo alrededor de la ciudad de Santa Ana Miren A las orillas allá El Cerro Santa Lucía La verdad que Me siento muy contento Bueno amigos Si te ha gustado este video Desde aquí Desde el campanario Desde lo alto En la iglesia catedral Aquí en Santa Ana Te pido por favor Que me le des un like Que te suscribas al canal Tu amigo El Cipote de New Jersey Con un video más Para todos ustedes Aquí desde la ciudad de Santa Ana Y si andas por Santa Ana Si vienes a El Salvador Visita la catedral Aquí en Santa Ana Son dos dólares Dos dólares la ofrenda Para subir al campanario Ya están cerrando Y me dieron la oportunidad La verdad que se lo agradezco De todo corazón A la Virgen Que me dio esa oportunidad Miren la otra campana El Cerro Santa 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 King Disney El Cerro Santa El Cerro Santa Desde la Catedral de Santa Ana 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 Son 2 dólares 2 dólares la ofrenda para subir al Campanario Ya están cerrando, me dieron la oportunidad La verdad es que se los agradezco Gracias por ver el video.